Muchísimas gracias, presidenta. El 8 de marzo no es un día para felicitar ni para regalar flores a las mujeres. El 8 de marzo busca recordar la historia y la lucha que hemos tenido que participar en una sociedad por igualdad de condiciones y de derechos sustantivos. Esto se violentó este 8 de marzo en Zacatecas. Donde elementos de la policía estatal pensaron que era una buena idea en la lógica y el pretexto de defenderse de mujeres completamente desarmadas, el violentarlas, el apartarlas como ladrones, como delincuentes para golpearlas en privado. ¿Les pareció que era buena idea, con gases lacrimógenos, asustar a las niñas que participaban y mujeres libres que participaban en esa marcha? La violencia policiaca, la brutalidad policiaca nunca es de buena fe, nunca es un error. Las violaciones que se han cometido contra las mujeres en Zacatecas, que incluye palizas, insultos, tortura y el caso de… en este caso el uso indiscriminado de represión en disturbios y manifestaciones no puede representar a la cuarta transformación. Es por eso que en un acto de congruencia desde esta tribuna el grupo parlamentario del Partido del Trabajo solicita de manera inmediata al gobernador del estado de Zacatecas la remoción de su secretario de gobierno. No solamente por el uso indiscriminado y la brutalidad policiaca contra las mujeres, sino porque rompe todo principio de nuestro movimiento, porque rompe todo principio de sororidad y rompe la lógica de lo que somos en la izquierda mexicana. Esta 4T no puede ser este movimiento sin las mujeres y no puede ser si no es feminista. Lo hemos dicho en público y en privado y hoy, hoy no podemos quedarnos calladas. La visión mediática que se tiene sobre el 8 de marzo es solamente una visión sobre el destrozo de los mobiliarios. Se dice que en Zacatecas atacaron a las jovencitas porque habían atacado a los elementos policíacos, que por cierto se cree que por poner mujeres es un juego de pares, pero qué absurdo, la policía es un instrumento, es un instrumento de la fuerza pública y del estado para proteger a los ciudadanos, no para golpearlos, no para desaparecerlos. Y entonces, en esta visión mediática, el secretario de gobierno de Zacatecas dice, salimos y condenamos estas mujeres y se les detuvo con toda legalidad porque estaban atacando a nuestros elementos de la policía. Señor secretario, el uso de la fuerza está debidamente reglamentado en la ley y está debidamente reglamentado en protocolos aprobados por la Secretaría de Seguridad de este país. Eso que ustedes hicieron no es uso, no es uso de las fuerzas policíacas, sino abuso de las mismas. Y en esta visión mediática no solamente sucedió esto en Zacatecas, también en Chihuahua se protegieron, se usaron 40 millones de pesos para proteger los muros. Y las mujeres feministas en Chihuahua hicimos una analogía para ver si entienden de qué se trata el 8 de marzo. En Chihuahua se grafitearon 300 metros cuadrados de paredes y de vallas metálicas, pero hay 390 mujeres desaparecidas, un metro cuadrado por una mujer desaparecida. El 8 de marzo es el día en que a todos los hombres y aquellas que no entienden que esta es una lucha de todas las mujeres, no importa el color, no importa el gobernador a la gobernadora a la que apoyemos, es el día en que les nace el amor por los monumentos, es el día en que les nace el amor por la historia a la que por cierto seguramente habrán reprobado. Pero nosotros les decimos, el feminismo es un movimiento que ha evolucionado y que es incluyente con todas y con todos, donde todos cabemos, los muros cuentan una historia, el feminismo también. Yo simplemente cerraría con esta analogía. El 8 de marzo se volvió una fecha importante determinada por la ONU que venía arrastrando una serie de movimientos sociales que de ellos es importante el que se dio en Rusia en 1917. En aquel entonces el movimiento de mujeres que pedía solamente la igualdad de pago en las fábricas y que estaba cansado de la guerra, un movimiento que encabezaron con el lema de pan y paz. Ese movimiento de mujeres que parecía pequeñito terminó derrocando al zar y terminó haciendo la revolución civil en Rusia. Así que no menosprecien la lucha de las mujeres porque ya no vamos a dar marcha atrás, porque más allá de nuestras diferencias ideológicas, las mujeres y la igualdad sustantiva es una causa. Cerraré diciendo lo que dice una canción que han hecho compas en todo el país de los colectivos, 7 mil años de odios contra las mujeres, tú no sabes qué es eso. Somos la historia de odio que te eriza la piel. Pregúntale a tu madre, a tu abuela, a tu hermana y se te va a erizar la piel de la historia de abusos que todas hemos sufrido. Nunca sabrás lo que es vivir con miedo si no has nacido mujer. Destitución inmediata al secretario de gobierno de Zacatecas. Muchas gracias. Gracias, diputada.